Visitamos la feria madrileña dedicada al cómics japonés, Expo Manga, donde los otaku, los aficionados a la animación y a la cultura japonesa, pueden conseguir desde un ejemplar de una colección descatalogada hasta personalizar móviles o consolas con diseños innovadores. El subdirector del salón, Adrián Santamaría, nos confirma la consolidación que ha tenido en los últimos años esta muestra del manga en España. Sí, 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 la verdad que se ha consolidado y además de una manera muy fuerte y creo que, bueno, la mejor manera de verlo es que este décimo aniversario cambiamos de ubicación y nos hemos venido al pabellón de cristal, creciendo casi un 25% con respeto al espacio o con otras ediciones. Un salón donde las camisetas, los disfraces para parecerse a personajes favoritos, los peluches, las figuras, las peleas con espadas acolchadas, compiten con colecciones de cómics y DVD. También hay espacio para el karaoke de canciones en japonés o los torneos de videojuegos. Como viene siendo habitual, Expomanga también reserva un espacio muy especial a los autores españoles. En esta edición son las autoras las protagonistas. Una feria que espera llenar a lo largo de este fin de semana los pasillos del pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid, con cerca de 30.000 visitantes y que el domingo podrán conseguir una entrada gratis si asisten disfrazados.